Si nada menos que en el bloque de la magia, cuarto bloque, mejor de mañana. Sí, como por arte de magia aparece él en nuestro living. De un hermano público de Austin Fanta. Que tienen que ir a seguirnos ya en Instagram. ¿Cómo vas con los seguidores? ¿Están controlando? ¿Están repuntando? ¿Podemos poner el Instagram de nuevo? ¿Por qué va a estar acá? Ah, vamos a ir al otro lado. Bueno, bien. Bueno, bien. No, no, buenísimo. El Instagram en pantalla va a permanecer durante toda la nota con Agus acá, durante todos los trucos de magia. Tenemos que llegar a cuánto decimos. 2.000 seguidores mínimo. 2.000. Ya vamos por 1851. Acá lo tengo al mago, vamos a resetear. 1851 es el número. Lo estoy viendo acá en el teléfono, lo vemos en pantalla. Lo que tenés que hacer es prometerle a la gente qué va a pasar si te siguen, ¿entendés? Vamos a hacer un show virtual. ¡Vamos! ¡Qué buena vida! Eso, bueno. Me encanta. Decirle que cuando llegues a los 2.500 seguidores, porque se corre la voz, haces un show virtual. Hacemos un show virtual para 25, 30 personas. Y vas a multiplicar los billetes en sus billetes. Así. En dólares. Claro, igual los pesos se transformarán en dólares. No, 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 sí, sí. No, pero estamos. Igual si pudieras hacer eso, creo que estaríamos en Miami. En Las Vegas. Dice que siempre hay que preguntar a los magos, ¿sabés el número de la lotería? Evidentemente no, si no, no. Si no, no estaríamos acá. O si eres muy bueno y no me lo quiere abusar de sus poderes. No, sería con una botella de tequila así de grande. Bueno, arrancamos con la magia, pero ustedes mientras tanto, Instagram en pantalla, lo siguen. Ya. Che, esto que voy a contar es una historia. Sí. No es ficción. Es una historia de verdad. No la conoce mucha gente. Estaba con un amigo en un cohete. Una vez... No, mentira. Vamos a hablar en serio. Voy a visitar un amigo a Catriel. No sé si conocen, es de Río Negro. Un pueblo chico, Nico. Lo voy a visitar y paro en una especie de hostel. No sé si era un hostel, un hostal, una especie de salé. Paré dos noches ahí, en uno de los desayunos. Estaba desayunando y estaba con el mazo de cartas. Y se me acerca el chico a la recepción y me dice, ¿sos mago o haces algo así? Sí, le digo, me encanta. Espérame. Se va y vuelve con esto, con una agenda y un mazo de cartas que... Una libretita. Miren el estado. Sí. Claro, muy usadas. Me dice, esto se lo olvidó un señor hace unos 10 años atrás. No lo pudimos contactar nunca. Y acá quedo, quizás que te sirve de algo. Y me lo dejó. Dije, bueno, qué bueno, gracias. Me dice, ¿y sabés lo que me dijo este hombre? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que las cartas tenían mucho que ver con el tema de la astrología y demás. Y te dije, bueno, está bien, yo estaba desayunando. Es más, me dijo, ponele que el día y la noche están representadas por el rojo y el negro. Ah, claro. Digo, bueno, no hay que hacer mucho esfuerzo para pensar algo así, pero está bien. No le creías. Claro. Y me dice, y por ejemplo, las estaciones son cuatro y los palos son cuatro. Ah, claro. Trabóles, corazones, pica de banco, ¿verdad, doctor? Dije, ah, de una. Bueno. ¿Y sabés cuántas son las fases de la luna? No, no tengo idea. Son 13. Ah, 13. Ajá. Y los valores de cada palo son 13. Claro. Dije, bueno. Tiene sentido. Tiene sentido, claramente algo tiene. Clary, quiero que, esto es un mazo de cartas y esto es una agenda vieja, una agenda antigua. Quiero que me digas una fecha, ¿sí? Una fecha que sea especial para vos, pero una fecha que no sea tu cumpleaños porque hoy con el tema de las redes uno puede acceder muy fácil a eso. Quiero que pienses en una fecha, ¿sí? Una fecha que sea especial para vos, hay 365 días en el año, una fecha especial. Pero puede ser de este año específicamente, 2021 o... No, 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 de alguna fecha que sea especial para vos. Puede ser el cumpleaños de un amigo, el cumpleaños de un novio. Ajá, bien. Elijo entonces mes y día. Mes y día, exactamente. Sin año. Bien, perfecto, ya lo tengo. Yo tengo acá un mazo de cartas que claramente se ve el estado. Sí, sí, claro. Era el de este señor, quiero que lo mezcles un poquito. Sí, sí. Está viejito el mazo. Está viejo, está viejo. Mezclarlo, mezclarlo un poco para que la gente... Che, esto no está preparado ni mucho menos, o sea, por favor. Sí, sí, sí. Porque la gente, viste, después ve y dice, a mí me... No está preparado, yo te hice... No, confiamos plenamente para vos. No, bien. Y tu historia no la sabíamos, la estás contando ahora. No, pero es una historia que no tiene mucho sentido hasta enseguida. Está mezclado. Quizás. Clary, préstame. Sí. Hay otra cosa que no conté. Pensaste una fecha, ¿no? Ya la pensé. ¿Qué fecha es? ¿Te la digo ya? Sí, sí, sí. 12 de marzo. 12 de marzo. El 12 del 3. Sí, 12 de 3. Tal cual. Mirá qué loco, porque... Se cumple mi mamá. Cuando me volvía... Qué bueno. Vamos a mandarle saludos a mamá. A su grande Silvia. Cuando me volvía de Catriel... Sí. Se me ocurrió ponerme a sumar una y cada una de las cartas, por ejemplo. Dos más uno, más... Acá vale trece. Mirá, Augusta, ahí te está tomando Chicho para que le guste a saber. Acá, ahí. Chicho. Ahí. Fui sumando una, 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 una. ¿Saben cuánto suma? ¿Cuánto? 365. ¿En serio? Como los días. Ah, está. Si vos sumas uno, más dos, más tres, más cuatro, por lo que... Ahí dije, no, pará. El chico de la recepción... Claro, acá pasa. Acá pasa. Clary, quiero que agarres el mazo de cartas. Y quiero que pases... Empieces a pasar cartas ahí boca abajo. ¿Las voy dando vueltas, así? No, 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 así, así, boca abajo, exacto, así. Así. Y cuando quieras te frenás y mezclás eso que tenés. Mezclo, por ejemplo, ahora. Por ejemplo. Uy, perdón, se me cayó. Mezclo un poquitito. Y podés pasar paquetitos también, podés pasar la cantidad... Lo ideal es que te quedes sin cartas en la mano. Listo, acá pasó. Exacto, así. Estas van de a una, estas van de a dos, sigue pasando. Un poquitito más. ¿Tengo que terminarlo el mazo? Sí, 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 pasalo todo. Un poquitito más por acá. Estas van de a dos. Perfecto, perfecto. Ponelas ahí. Sí. Mezcla bien. También quiero que se vean que están mezcladas las cartas. Sí, sí, absolutamente. Están todas las cartas mezcladas. Sí, sí. Perfecto. Lo vamos a hacer una vez más. Vamos a mezclar así un poquitito más. Tenedlo ahí. Y quiero que ahora de nuevo pases cartas. Dale. Boca abajo también. Sí, boca abajo. Dale. Y cuando vos quieras, podés pasar paquetes también. Cuando vos quieras te detengas. Listo. Listo, perfecto. Poné el paquete arriba inclinado, así marcamos donde vos te frenás. Ahí está. Perfecto. Clary, te voy a hacer una pregunta y no quiero que te la tomes personal. Sí. ¿Arriba o abajo? No, no, no. Arriba. Arriba. Sí. Vamos a agarrar un poquitito de acá arriba y vamos a sacar esta cartita. Vamos a dejar ahí. ¿Sí? Esto nos cuidamos. Bien. Yo acá tengo una agenda que no tiene fechas especiales. No está anotada. Yo cuando lo muestro a la cámara... Ay, mirá, el chicho, el chicho. Claro, esta es nuestra cámara. Está acá, ahí. Está. La libretita. Cuando la abrí, en cada día había cartas. Mirá. Esa agenda te la dieron y estaba así. Así estaba. Así estaba. Tres de pica, ocho de pica. Mirá, inclinalo un poquito así y en la cámara ven. Y cada día del calendario tiene su correspondiente carta. Ahí está, se ve. Perfecto. Ahí está. ¿Vos dijiste un día? Yo dije el 12 de marzo. Vamos al 12 de marzo. Ay, no te puedo creer lo que va a ser. 12 de marzo. Tiene el 5 de diamante. 5 de diamante, sí. Se ve clarísimo. Se ve clarísimo, ¿no? 12 de marzo y 5 de diamante. Claro, y vos mezclaste, te frenaste donde quisiste, elegiste el más de arriba. Quiero que por favor desvuelte esa carta. Ay, no, 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 no. ¿Qué es que? ¡No! ¡Puede ser! Por favor, se puede revisar. Impresionante, chicos. Acá está mi carta con el día. No, no, no. No, no. No, no. Y eso pasó. 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 Y ahí, bueno, sacando cuentas. ¿Vos querés? Tenés tiempo, si querés. Tenés dos minutitos más. No. Para hacer algo. Ya estamos. Ya estamos. No, pero por favor, volvamos a poner el Instagram en pantalla del Mago, si lo tenemos abierto por allí, porque este chico es una locura lo que hace. Y bueno, y a través de tus redes también, vos te haces un poquito de tu laburo, de lo que son estos juegos de cartas y de monedas también. Y insisto, con los shows virtuales también, anoche hicimos uno. Ahí está. Espera, vamos subiendo los seguidores. Vamos, ahí en punto. A los dos mil, show en vivo gratis para 25 personas. Ay, excelente. Impresionante, Augusto. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Un aplauso. Listo. Total. Qué genio, la verdad que esto es muy super lindo. ¿Quién estás ahí, Augusto? Con Henry Evans, que es triple campeón mundial de magia. Ah, wow. Desde acá, Argentina, es un monstruo. Henry Evans, wow. Es un monstruo, monstruo, monstruo. Y que vos tomaste clases con él. Yo tomé clases con él y viajé a Buenos Aires en marzo y lo fui a visitar ahí a su academia. Qué lindo, qué lindo. Es un mago, un cerebro distinto también. Me encanta. Bueno, Augusto, te agradecemos nuevamente. Es increíble lo que haces. Nos encanta. Nos encanta. Gracias. Ahora tenemos que pasar a dónde. Vamos a la cocina y nos quedamos acá.